¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog pospartido en esta ocasión para el encuentro entre el Cádiz y el Real Sporting de Gijón que acabó con un empate a ceros. Ya ves que no estoy en la cueva, no estoy en mi habitación, estoy en la oficina, me tocó trabajar hoy aquí levantando España, levantando el país un buen domingo, pero bueno, en cualquier caso, sin fallo, crux, por eso no hice directo la única explicación fue esa, muchos me preguntasteis, lo dije en Instagram, así que no pasa nada antes de nada, también si sois nuevos, ¿vale? no estáis suscritos, os invitaría a que os suscribierais y activarais la campana porque es completamente gratis, y también haga que dejéis un buen like, porque estamos ya cerca de los 70.000, ¿eh? y esto va poco a poco creciendo, sabéis que tenéis un sorteo activo en mi Instagram, tenéis una foto especial 60.000 que diré mañana el ganador, así que apurad a participar los que no lo hayáis hecho, ¿vale? o sea, ir ahí, dejar un buen like, seguirme en Instagram y mencionar a dos colegas si ya estás participando o sea que, vete allí porque te puedes ganar la camiseta que quieras, una selección del Mundial, de un equipo lo que quieras, completamente gratis. Y ahora sí vamos a meternos con el partido, un partido en el cual sacamos un punto gracias a Mariño, ¿vale? Gracias, ya se acabó el vlog, nos vemos... no, bueno, a ver, realmente ya sí, ¿eh? porque el Sporting ofensivamente no tuvimos el día, no generamos peligro realmente las opciones de peligro que había, que era el balón parado, los centros, córneres, faltes laterales hicimos una puta mierda, yo no sé, ¿cuánto puede costar traer a Beckham aquí, qué sé yo? ¿dos semanas? A ensayar saques de córner y saques de banda de centros laterales pues que macho, los balones parados, tío, y como dices, bueno, tírala fuera de frente porque es que así por lo menos evitamos que nos hagan una contra partido muy trabado, muy difícil, ya lo habíamos dicho que Cádiz no iba a ser un sitio fácil no íbamos a ir allí a pasearnos, evidentemente se demostró el Cádiz jugó muy bien, a mí mereció más el Cádiz que el Sporting aunque claro, nosotros tenemos a Mariño que hizo un paradón, luego dio en el palo increíble y en cuanto al equipo, lo vi bien sólido junto defensivamente pero lo que yo ofensivamente hoy nos costó muchísimo también no entendí, por ejemplo, el cambio de Joni cuando, por ejemplo, estaba viendo mucho más reventado a Carmona Joni enfadadísimo porque lo quitó no gastamos ni siquiera los tres cambios cuando se estaba viendo que ibas a por el empate a muerte y estás en el 95 porque se tuvo que añadir 7, vale chicos por si no lo visteis porque es que es gracioso, es gracioso, a ver quiero decirte, ni una putada es que me cago en Dios estaba calentando un pavo, no en la banda un pavo, lo mítico que caliente es por donde el Linier de toda la vida, pues el Linier nos enteró el otro nos enteró, chocaron cabezas y el Linier, eh, como un pato mareado loco pum al suelo cayó ahí redondo y tuvo que ser sustituido el Linier y claro, se paró 7 minutinos el partido y lo tuvieron que añadir después, ¿no? a ver, que hay una putada para el Linier ya lo sé, no me río de eso es que me parece una jugada tan sumamente absurda que, joder, me cago en la puta es que me, se me, dame la risa, tío yo quisiera que haga entonces, bueno, eh, que eso que si ves que estás apurándola en plan de no te ves forzando ya nada de jugar ofensivamente te ves dejando que corriese el tiempo tal cual gasta el tercer cambio, baraja gasta el tercer cambio, joder aunque sea meter no sé, porque solo gasto dos solo quito a Joni para meter a Isma y quito a Rubén para meter a Pablo Pérez y ya está y ya está, no gasto más el Cádiz con Barral que tocó los huevos la primera parte chaval, hostia, como trabajó el cabrón, eh trabajó bien, nos nos la quería endiñar, eh la tenía muy dentro el cabrón nos la quería endiñar pero bueno, tuvimos suerte que lo quitó porque yo para mí estaba siendo un auténtico toca cojones para el Sporting o sea, estaba siendo una mosca cojonera y es que en cuanto a ver, no puedo decir que haya jugado nadie especialmente mal ni nadie especialmente bien bueno, salvo Mariño pero el equipo fue muy serio muy juntos trabajamos mucho hubo mucha presión hubo mucha lucha y un puntazo empatamos a puntos con el Huesca nos ponemos por delante por gol, la verás dos puntos por detrás del Rayo Vallecano seguimos en una dinámica de no encajar vale, excepto el penalti aquel que nos pitaron seguimos una buena dinámica y sobre todo ahora volvemos a jugar en el templo que ya llevábamos dos semanas sin jugar en casa ya llevaba Asturias dos semanas sin fútbol de primer nivel el domingo que viene vuelve el buen fútbol de hecho seguramente lo que haré será ir a ver por la mañana el Sporting B y luego comer a toda hostia e ir a ver al al Sporting contra el Albacete porque jugamos a las 4 horario de mierda de esto que decís que comer un bocadillo o algo sobre la marcha porque es que si no te da tiempo a a llegar a Gijón así que bueno volvemos al templo que es lo importante y hay que hacer bueno este empate ganando el próximo vale y clave a ver si vuelve Santos que ahí está la cosa de que si salió ya de la recuperación o sea de la lesión si ya se recuperó o no y en cualquier caso pues si no nanomesa y a tope que se recupere bien Johnny que descansen todos lleven dos semanas jugando fuera eso la verdad que psicológicamente también afecta no hay lo mismo que jugar en casa que meteremos tranquilamente 24.000 25.000 26.000 contra el Albacete ahí volviéndonos locos y nada entre semana estar muy atentos a la liga 1, 2, 3 review tíos porque analizaremos todo lo que pasó este fin de y todo lo que viene el próximo lo sacaremos mañana pasado miércoles iremos viéndolo y nada más que deciros chicos push sporting locos seguimos muy ahí queden 18 puntos si no me equivoco 6 partidos 3 en casa 3 fuera es que ya me empieza a venir la idea del ascenso y pongo muy nervioso y no quiero decirlo tíos no quiero decirlo porque luego llegue tal vale así que nada quiero que comentéis abajo vale como visteis vosotros el partido que destacaríais si sois del Cádiz si os veis con opciones a llegar arriba bueno lo que vosotros veáis de acuerdo y sobre todo eso apoyar con un buen like a ver si podemos llegar a los 1000 likes vale confío en vosotros push a sporting y voy a seguir aquí trabajando un poco más mientras que os subo esto y demás vale cracks a ver cuando hacemos un directing vale seguidme en Instagram tenéis el sorteo venga chao como es tío guaje 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 dámelo somos magos del balón y furia retando el campo contra parro y penuria de mí se cuentan historias donde hay lujuria el FIFA está en mis manos pero en el corazón Asturias siente el tacto del estilo campeón cantando a quino reventando el campo fieles en el molinón all in all in siente la eterna pasión el juego al esporte y me la suda si me falta Dios guaje 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 como es tío guaje 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 pero me faltas tú eterno te llora Gijón pero me faltas tú eterno te llora Gijón unido por tu fuego humanidad y profesión porque no seré uno más del montón especial y amado esto va por ti amigo eterno preciado